Arroba chuchini vs sabes quest ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero mi internet está bien, el ping está bien ¿Qué pedo? Dios ¿Qué está pasando con mi vida? Dios ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Dios ¿Este chavo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? que tienes Juan Asesinato triple Es hacker Pero como es posible de este suceso Pero